Katia, Irma y José tres huracanes que amenazan a México. La temporada de huracanes está en su apogeo. Katia, Irma y José son tres huracanes que se prevé que provoquen tormentas y que empeoren las condiciones climáticas en México, Estados Unidos y el Caribe durante los próximos días. En el caso de México, Katia es el huracán que representa mayor peligro. La Comisión Nacional de Agua-Conagua informó que Katia se fortaleció durante las últimas horas hasta convertirse en un huracán categoría 1 la tarde de este miércoles 6 de septiembre. Actualmente, Katia se encuentra a 295 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas, y a 300 kilómetros al noreste de Veracruz. De acuerdo con la Conagua, Katia tocará tierra el próximo viernes 8 de septiembre en Veracruz, por lo que se activó la alerta para un millón de habitantes, de 185 municipios de esa entidad, ante el riesgo de deslaves e inundaciones. La tormenta tropical José, se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 1 de huracán la tarde de este miércoles, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín. El coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, explicó que se cuenta con 5.000 albergues listos para atender, en caso de ser necesario, a 800.525 habitantes. De ellos, en Chiapas se instalaron 500 refugios temporales, en Hidalgo 400, en Oaxaca 350, en Puebla 1000, en San Luis Potosí 90, en Tamaulipas 444, en Tlaxcala 80 y en Veracruz 2000.